Papá, cambia de una vez, modernizate, tengo prestobarro a doble hoja Y afeita bien, ché Puff, tiene doble hoja y gilet, da un montón de afeitadas, viene lista para usar y... Y le dicen... la doble hoja con mango Prestobarro a doble hoja, pruébela, es muy conveniente Y es gilet Ja, papá